con la visa U aprobada? Sí y no. Zenia, muy buena pregunta. Una vez que la visa U es aprobada, usted puede solicitarle ahora a USCIS un permiso llamado Advance Parole. Es un parol, es un permiso donde inmigración le da a una persona que aún no es residente un permiso para salir del país y volver a ingresar legalmente. Entonces, como ya su U, su cita o su solicitud de U fue aprobada, usted ahora es elegible para pedir el Advance Parole y con ese documento en mano, su pasaporte, la copia de la visa U, una identificación, puede viajar y volver a entrar legalmente y no le va a afectar en su trámite de residencia, que es el segundo paso después de que le aprueban la visa U. Felicidades. Con una firma, prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inician el próximo...